Oh, en el campo donde el viento canta, mi pequeño pueblo, mi corazón encanta. Con melodías de una vida simple y bella, aquí donde nací, bajo estrellas. En un campo pequeño, crecí con amor, rodeado de verde, bajo el sol ardor. Mañanas de brisa, café recién colado, la naturaleza canta, el corazón aliviado. Es mi pueblo, mi esencia, mi lugar sagrado. Donde cada rostro es un amigo pasado, en cada casa un cuento, un abrazo dado. La vida fluye dulce, el tiempo ha parado. Cuando el mediodía trae al vecino a la puerta, llega con historias que la tarde despierta. Compartimos risa en la sombra fresca, la amistad es fuerte, una promesa eterna. Mi campo querido, mi cuna, mi voz, donde la tradición nos guía. A todos nosotros, el aire lleva aromas, de tierras labradas, mi pequeño pueblo de almas entrelazadas. Así, bajo la luna, la charla se extiende. Las estrellas vigilan, mientras la noche se enciende, en mi rincón del mundo, felicidad, encontramos. Al son de una guitarra, juntos soñamos. Es mi pueblo, mi esencia, mi lugar sagrado, donde cada rostro es un amigo, un pasado. En cada casa un cuento, un abrazo dado, la vida fluye dulce, el tiempo ha parado. Así vivo mis días, en el campo amado, entre verdes senderos, un futuro soñado. Aquí permanezco, con los míos unidos, en este pequeño pueblo, por siempre bendecido.